En primer lugar, es un verdadero gusto presentar a Tamara Sujud, verla de nuevo, abogada y, como muchos de ustedes saben, directora ejecutiva de Kassla Institute. Tamara es una de las grandes especialistas a nivel global sobre derechos humanos en Iberoamérica. Tamara, Tamara, bienvenida. Muchas gracias por dedicar tiempo a este proyecto y a este tema. Gracias, Tamara. Bueno, primero, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, Eduardo, y a todos los organizadores para hablar de un tema que me pega muy de cerca porque he estado muy involucrada los últimos meses redactando esta denuncia para la Corte Penal Internacional. El Instituto Kassla, organización al cual represento, denunció al Estado cubano en la Corte Penal Internacional en el marco de la investigación que está llevando a cabo dicha corte, la Fiscalía de la Corte Penal, por el caso Venezuela 1. En ese marco, le pedimos al fiscal que en este contexto investiga la responsabilidad de los altos responsables del gobierno cubano por la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Cuba no forma parte del Estatuto de Roma, pero Cuba está cometiendo crímenes de lesa humanidad que están comprendidos en el Estatuto de Roma dentro de un país que sí lo es. Por lo tanto, realizamos esta denuncia que nos ha llevado, no nos llevó los cinco meses que me llevó a escribirla, sino nos ha llevado años, porque empezamos a recopilar casos, yo diría que con más fuerza de víctimas que fueron torturadas por cubanos a partir del año 2017, ¿no? Pero la historia, la denuncia comprende tres partes. Una parte que es la historia, es decir, el contexto histórico de cómo ha sucedido la injerencia de Cuba en Venezuela, en todos los sentidos, ¿no? En todas las instituciones, cómo Chávez, el presidente Chávez, le abrió las puertas al régimen cubano para que de alguna manera, pues, penetrara a todas las instituciones como todos sabemos, ¿no? Es decir, no solamente la Fuerza Armada, los organismos de inteligencia, sino todas las instituciones públicas, el sistema de identificación, las notarías, los registros, todo lo que tiene que ver con el manejo de información sobre la población donde están los cubanos, ¿no? Los convenios firmados en el año 2008, son 12 convenios, pero nosotros obtuvimos 8 convenios firmados que entregamos a la Corte, que son ultra secretos, donde se le permite al régimen cubano penetrar las instituciones militares, de tal forma, que es lo que estamos justamente viviendo hoy en día, que se hicieron manuales, se modificaron leyes, se dio la, ¿cómo es que se llama?, la formación ideológica de todo lo que han sido los componentes militares y funcionarios de inteligencia dentro de lo que significan los organismos de seguridad, no solamente Fuerza Armada y organismos de inteligencia militar, sino organismos de inteligencia como el SEBIN y todos los organismos de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana, que está totalmente penetrada por lo que es la inteligencia cubana, y obtuvimos los, como yo digo, los más importantes, ¿no?, la injerencia del régimen cubano dentro de las Fuerzas Armadas, que eso llevaría, pues, a todo lo que es la modificación del sistema legal, de los manuales de operaciones, etcétera, incluso de la conformación de lo que es la Fuerza Armada y cómo está distribuida por zonas, ¿no?, los SODI, los REDI, todo lo que se inventaron sobre cómo distribuir a Venezuela territorialmente para poderla manejar mejor, y lo que fueron los, la penetración de los organismos de inteligencia, sobre todo lo que era el DIN, que ahora es el DG-SIM, que fue creado justamente después de que, en el año 2015, después de las grandes manifestaciones del 2014, yo creo que marca una época muy precisa, porque Maduro sintió que perdía el control de Venezuela después de las grandes manifestaciones del año 2014, y en el 2015 viene, por ejemplo, todo lo que es la modificación de los manuales de operaciones de los organismos de inteligencia civiles y militares, la creación del DG-SIM, de la División General de Contrainteligencia Militar, la creación del Manual de Operaciones Especiales de esa División de Contrainteligencia Militar, que le da los grados de responsabilidad, que contiene los grados de responsabilidad, y que la responsabilidad uno la ejerce el jefe de Estado, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, dejaron por escrito lo que significaba que Nicolás Maduro fuera el jefe del DG-SIM, por escrito, porque ellos, claro, se sentían en ese momento tan confiados, ¿verdad?, que eso no iba a salir a la luz, que eso no se iba a saber, y están determinados los grados de responsabilidad que además salieron en Gaceta Oficial en el reglamento del DG-SIM, ¿no? Entonces, también se creó, en el mismo mes que se crea el DG-SIM, se crea la división, una división clandestina del SEBIN, de la cual obtuvimos también la información, obtuvimos su formación, obtuvimos cómo estaba conformada, y además, algo importantísimo, que esa división, que se llama CEPOT, del SEBIN, los profesores que formaban a los oficiales y a los funcionarios venían de Cuba, directamente de Cuba. Hay una unidad visual, que me imagino que a los que son cubanos les suena muy, muy, este, es muy popular, ¿verdad? La unidad visual es aquella que, donde se forman estas personas, para infiltrarse en los partidos políticos, para infiltrarse en la sociedad civil, en las ONGs, en las universidades, tienen patriotas cooperantes en todo el país, en todo el país, que reportan a esa unidad visual, que dirige directamente González López, y cuya cadena de mando es la vicepresidencia de la República y la presidencia de la República. Esa unidad, como les decía, el 60% de la información, de la formación, venía directamente de funcionarios cubanos que venían a formar a esos oficiales. Entonces, a partir del 2015, se incrementa la penetración en estos organismos de inteligencia de altos responsables, de funcionarios cubanos, ¿no? Y comenzamos a recibir, a partir del año 2017, cuando empezamos a recibir denuncias masivas, denuncias sobre víctimas que empezaron a ser torturados por los propios cubanos. Pero vamos a la segunda parte de la denuncia. La segunda parte de la denuncia, me quedan tres minutos. La segunda parte de la denuncia está conformada por testigos. Testigos son oficiales y funcionarios venezolanos que trabajaron con cubanos en Venezuela, con militares y con funcionarios. Es decir, son testigos que han estado en distintos trabajos, en distintas ejecuciones, incluyendo DGCIN e incluyendo SEBIN, y atestiguaron para la Corte cómo era esa compenetración de su trabajo con los cubanos. Cómo redactaron manuales, cómo funcionaba la formación de los oficiales, cómo los llevaron para Cuba a formarse sobre distintos temas, ¿no? Pero sobre todo en los que más nos interesa, que son los temas de inteligencia, de cómo penetrar a la sociedad civil y de cómo reprimir la planificación, la represión. Y la tercera parte de la denuncia son las víctimas. Las víctimas que en el momento que fueron detenidas, en el momento en que fueron, sobre todo por Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Organismo de Inteligencia, en esas primeras horas o días de detención, oficiales cubanos no solamente observaban cómo los estaban torturando, no solamente le decían a los oficiales cómo debían torturar, sino que además en algunos casos se desesperaban y ellos mismos agarraban los instrumentos de tortura, como por ejemplo descargas eléctricas, como por ejemplo azotes, sogas para azotar, como por ejemplo la tortura del ahogamiento, y torturaban a las víctimas civiles y militares. Tenemos, por ejemplo, un caso espantoso de violación, donde el propio oficial cubano violó a la víctima. Tenemos un caso, por ejemplo, donde un oficial cubano azotó a una víctima hasta desprenderle la piel de los pies, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de víctimas que veían cómo los cubanos detrás del vidrio del dejecín daban las órdenes de a quién debían torturar y de cómo debían torturar. Entonces, estas tres partes de esta denuncia forman como tres capítulos donde nosotros le pedimos, en el marco de todo este horror, porque es que no solamente es una víctima ni dos víctimas y no son testigos, o sea, son muchos testigos, ¿no? Los que participaron en esta denuncia, le pedimos al fiscal de la Corte Penal Internacional, a Karin Khan, que tome en cuenta que no solamente son los venezolanos los que han perpetrado estos crímenes, sino que ha sido también inducido por oficiales cubanos, por el Estado cubano, por altos responsables del gobierno cubano. Porque la represión sistemática ha sido planificada, y en esa planificación, dentro de la Fuerza Armada, dentro del COFAM, dentro de los organismos de inteligencia, han estado los cubanos, altos responsables, oficiales de alto rango. Fíjense una cosa, los convenios fueron firmados por los convenios, los ocho convenios en el 2018, por Álvaro López Miera, que es hoy el ministro de la Defensa de Cuba. Esos convenios fueron firmados y avalados por él. Convenios que hoy en día están siendo aplicados. Entonces, bueno, nuestra intención es, no solamente que se haga justicia en el caso de aquellas víctimas que fueron torturados por cubanos en nuestras cárceles, en las cárceles venezolanas, sino que esos mismos altos responsables son los que oprimen al pueblo cubano en Cuba, porque son los mismos altos responsables. Es decir, la diferencia entre tribunales nacionales y el máximo tribunal penal internacional es que juzga solo altos responsables. Los primeros cinco, los primeros seis. Es decir, está muy clara esa cadena de mando. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién designa a los responsables que van a ir a Venezuela? Los ministros de interior, por ejemplo, y los tres o cuatro que hayan estado en Venezuela en esos momentos. Entonces, bueno, para cerrar mi intervención, yo espero que esta denuncia también sea una ventana de esperanza para la gente en Cuba, para aquellos que están buscando justicia, para sus presos políticos. Porque de aceptarse esa denuncia, ya el fiscal Khan había hablado anteriormente de responsables foráneos, es decir, cubanos. Porque eso es la denuncia que nosotros hemos hecho en los dos expedientes desde el año 2016. Entonces, espero que esto sea una puerta de esperanza para el pueblo cubano también. Gracias. Pues, ¿qué decir, Tamara? No, no, gracias a ti. Gracias a ti por todo el trabajo y toda la batalla. Sin duda muy interesante y sin duda dramática la historia, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta en general de regímenes democráticos consolidados, en este caso Europa? ¿Cómo ha visto Cuba, no? ¿Se ha producido un cambio en relación a Cuba? ¿Cuba sigue siendo una especie de régimen autoritario? No digo adorado, pero evidentemente que le dejan estar, que no le ponen tramas, que no... ¿Cómo percibimos esa relación entre Europa y Cuba para luego ver la cara estadounidense de dicha relación? Tamara, ¿qué opinas al respecto? Quitando, por supuesto, a luchadores, partidos políticos específicos, ¿no? Que luchan contra el régimen cubano y que lo denuncian y que en el Parlamento Europeo se promueven resoluciones a favor de los presos políticos y de la libertad. Yo creo que los estados son muy cómplices de lo que está pasando en Cuba, ¿no? Es decir, tienen convenios económicos que es justamente lo que está solicitando el eurodiputado Germán Tres, ¿no? ¿Cómo es posible que mantengamos convenios de apoyos económicos con un país que tiene más de 1.200 presos políticos y que coacta las libertades no solamente de su gente, sino que además comete crímenes en otros países, ¿no? Y tiene injerencias en otros países. Por ejemplo, España es uno. Es decir, yo no me explico cómo la poca educación que existe, sobre todo en la gente, Eduardo. A mí me preocupa mucho, aquí en España, la adoración que tienen por símbolos como el Che Guevara, símbolos como Fidel Castro, ¿no? Y no solamente en España. O sea, tú vas a cualquier otro país de Europa y siempre hay esa venta de esos símbolos como si fueran personas que han sido respetuosos de lo que son los sistemas democráticos y los derechos humanos, ¿no? Y esas juventudes que son formadas por esos partidos comunistas y partidos de izquierda como aquí en España, por ejemplo, el caso de Podemos, ¿no? Que tú ves a lo mejor a estudiantes que se visten iguales y van a las universidades con la misma barba y la misma cachuchita. Entonces, tú dices qué falta de educación nos hace, ¿no? Qué falta de... sean a lo mejor abandonados, por ejemplo, las universidades y se ha dejado que sean ellos los que orienten de esa forma a la juventud. Y entonces, se convierten en... como que reproductores de esos sistemas y de adoraciones de esas personas, ¿no? Y yo no... yo soy de las que dicen que cómo es posible, por ejemplo, que los turistas vayan a Cuba y lleguen los... los... ¿cómo que se llama? Los cruceros y no sé cuántas personas fueron este... Hay una estadística que salió hace poco de cuántos... cuántos turistas europeos fueron a Cuba durante el año pasado, pero qué escándalo, ¿no? O sea, mientras se están bañando en la playa, están... el régimen está reprimiendo más y más y más a su gente. Entonces, yo pienso primero que hace falta educación de quiénes son, de qué es lo que está pasando. Se necesita, sobre todo, actuación de los partidos políticos en toda Europa, cuando estamos preguntando, en Europa. es decir, denunciar la complicidad que hay contra un régimen que no solamente... no solamente oprime a su gente, sino que también va de país en país oprimiendo a los demás, ¿no? Y... este... tratando de implementar su sistema represor en otros países, como hablaba Alejandro, que ya prácticamente lo logra en otros países, ¿no? Esa injerencia que tiene Nicaragua, por ejemplo, esa injerencia que puede tener en otros países, Entonces, nos falta mucho, nos falta... y lo que no sabemos es cómo... cómo ser... cómo ser más... más... cómo se dice... cómo podemos hacer para que la gente se concientice, o sea, tome conciencia de lo que es y nos unamos, o sea, porque... Eduardo, los pueblos no pueden solos, es decir, ni los cubanos ni los venezolanos podemos solos, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, o sea, hay que ver lo que es un sistema que tiene más de 70 años implementado con toda la sabiduría y con todo lo que han aprendido para venir también a otros países a reproducir sus modelos, ¿no? Y con toda la experiencia, fíjate, o sea, en Venezuela se tardaron a lo mejor 15 años, pero hay países que van a paso de vencedores, ¿no? Y con los cubanos dentro. ¡Gracias! ¡Gracias!